El candidato de la Alianza Todos por Quintana Roo a la Presidencia Municipal de Solidaridad, Martín de la Cruz, organizó una manifestación violenta en la colonia Luis Donaldo Colosio. Con amenazas acarreados y en complicidad con el delegado sindical de la CROC, Samuel Sánchez, organizó una manifestación disfrazándola como un mitin ciudadano que inicia desde el campo deportivo. Fuentes internas a la CROC manifestaron que quienes no acudan se quedarán sin trabajo durante el fin de semana y que el mitin tiene como propósito vandalizar las oficinas de la desarrolladora Riviera Maya. Martín de la Cruz, especialista en fingir manifestaciones violentas para obligar al comercio a afiliar a sus colaboradores con este gremio y así quedarse con las cuotas.